La primera película de ciencia ficción de Steven Spielberg. El sol salió anoche y me cantó. Un film con ocho candidaturas a los premios Oscar. Una obra icónica en su género. Esto es lo que es. Encuentros cercanos del tercer tipo. Miércoles 6, 21 a 30 horas. On DirecTV. ¡Gracias!